Mirad esto. Esta mañana me he venido a casa de mis padres a por unas herramientas y me he encontrado una pitera que parece el tallo podrido. Ahí ya le saqué una hoja, estaba más intacta. Y digo, ¿cómo es posible que una pitera se pudra el tallo? Y entonces veo esa que tiene así color raro, no sé si la veis, esa y también está tumbada. Bueno, entonces veo esta pequeña que tiene un color raro, está podrida por dentro. Hay otra. Esa grande de ahí, se puede ver que la parte baja está con las hojas amarillas. Igual no se ve desde aquí, pero bueno, os enseñaré otra. Esta, está con toda la parte baja amarilla. Esto no es normal. Está podrida por dentro. Por ahí, otra podrida. Las pequeñas también tienen un aspecto raro. Todas esas podridas, todas muertas. Esa está podrida. Esto... No, esta no. Pero vamos, mirad, esta está podrida, esta está clarísima. Y entonces le eché un vistazo para ver cuál es el culpable. Porque está como comida por dentro. Bueno, entonces salieron estos escarabajos y sus larvas. Esto es... Se puede ver... Que tiene pico, es negro. Es un curculiónido, es de las... De la familia de los curculiónidos. Un gorgojo se llamaría. O picudo. Como el picudo de las palmeras, igual. Pero más pequeño. Y hay muchos más. Entonces he mirado en internet y efectivamente es... Es el picudo negro que ataca a los ágaves. Y aquí no se ve ahora, pero... Son las larvas las que hacen esto. Está lleno, eh, de estos bichos. Ahí está. Esto es la larva. Esto es lo que está comiéndose por dentro. Todas las piteras. Mis padres compraron esta casa hace más de 30 años. Y estas piteras ya estaban aquí. Hay casas antiguas derruidas, ruinas, que llevan derruidas, llevan en ruina más de 50 años. Que tienen sus piteras, porque antes se hacía cuerda de esto. Se cocían, se les sacaban las fibras y se hacía cuerda. Poco a poco van apareciendo estas especies invasoras, que son súper dañinas. Esta, en concreto, no le veo solución. No creo que exista cura para esta enfermedad, para esta plaga. Y para mí, que en muy pocos años, como veis, esto, aquí no hay nada. Aquí no hay más ágaves que en las casas que hay dos por kilómetro cuadrado. No, 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 menos. Menos, menos. Hay, están separadas por varios kilómetros. En cada casa hay alguna, o había. Y aún así ha llegado, y en muy poco tiempo, se las ha fulminado. Así que, yo veo evidente que esto, en no más de 5 años, no quedarán ágaves aquí. No quedarán piteras. Y así, y así va surgiendo. Las chumberas, las nopaleras, están condenadas también por el, ¿cómo se llama? La cochinilla del carmín, luego van apareciendo otras, como el mosquito tigre, van apareciendo la gambusia, el pececito este, que es el más dañino. Van apareciendo así, una plaga tras otra, y cambiando lo que conocíamos, así, mis sobrinos, que ahora son niños pequeños, muy pequeños, nunca van a conocer estas plantas, nunca van a conocer el mundo tal como lo hemos conocido nosotros. Y es una pena, es un efecto de la globalización, un efecto del cambio climático, quién sabe. Lo que está claro es que el mundo evoluciona, que hay ciertas, hay ciertas cosas que siempre creíamos tener ahí, y que desaparecen, y desaparecen para siempre. De un día para otro, llega una plaga, Islas Fulmina. Y así es. ¿Y qué será lo próximo? ¿No? Y yo digo, uy, esta plaga ha llegado aquí, y ha fulminado a esta planta, que muchos le tenían cierta manía. Pero son muchas más, son muchísimas más. Hay muchas cosas. Lo que pasa es que esto es el monte, esto está perdido de todas partes, y quizá no lleguen tantas cosas, pero así es. Contadme, decidme en los comentarios si conocíais esta plaga. Yo la he visto ahora por primera vez, he mirado en internet y eso es, el picudo negro. Contadme si lo conocíais, si está afectando por vuestra zona. Si no lo habéis visto nunca, echarle un ojo a las piteras de vuestra zona y contadme de dónde soy y si allí también afecta. Tengo curiosidad de cómo está extendiéndose esta cosa. Y nada más. Siento tener que grabar este tipo de cosas, pero hay que darlas a conocer. Quiero aclarar una cosa, porque sé que habrá gente, habrá mucha gente que me va a decir que la pitera y la chumbera son plantas invasoras, y si viene otro invasor a eliminarlo, pues está bien, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuándo se deja de considerar a una especie invasora? O sea, estas plantas llevan cientos de años aquí y ya forman parte del ecosistema. Si han desplazado a alguna especie, que no creo, ya no existe esa especie y ya no desplazan a nadie. O sea, son plantas, especialmente la pitera, se reproduce a través de las raíces y va expandiéndose poquito a poquito, pero allá donde hay plantas, ahí es donde se expande y tarda muchísimos años en expandirse. Y nunca, nunca he visto que funcione de semilla, entonces realmente no invade, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿cuándo se deja de considerar invasora una especie? Aquí no compite con las coscojas, no compite nada con el monte, esto es lo más recio que hay, lo más fuerte que hay. Tampoco es mi intención que me enumeréis todo el montón de plagas que existen. Yo he estudiado forestal y conozco un montón de plagas. Y eso, pues que solo que me sorprende que plantas muy recias que ha habido aquí toda la vida en las casas. Mira, esa masía de ahí, esa casa tiene chumberas y pronto dejará de tenerlas. Y eso, pues, pues eso, solo es, quería decir eso y ya está. Bueno. Y ya estaría. Franco, dale like. Buen, chico. Toma.